Muy buenas a todos, bueno ya estamos aquí otra vez de nuevo con otra receta que os va a encantar Hoy vamos a hacer bocadillos de hojaldre, si habéis escuchado bien, bocadillos de hojaldre Los ingredientes que vamos a necesitar son cebolla muy picadita, cebolla fresca, yo he utilizado cebolla fresca, ¿vale? Muy picadita, jamón cocido o jamón serrano, como lo que más os guste, muy picadito también También un poco de queso rallado, tomate frito, por supuesto masa de hojaldre, un huevo y orégano Pues comenzamos, pues lo primero que vamos a hacer es extenderla masa de hojaldre Y lo que vamos a hacer es partirla por la mitad, ¿vale? Vamos a partir por aquí por la mitad Vale, pues ya lo hemos partido Así que lo primero que vamos a hacer es ponerle el tomate Le vamos a poner el tomate, lo vamos a poner por todos lados Lo vamos a extender con una cucharita Así que yo me quedo aquí extendiendo el tomate Y enseguida lo hacemos Vale, pues como veis no me he pegado a los bordes, no me he pegado excesivamente a los bordes Aquí se me ha ido un poquito, pero bueno El tema es que si ponemos excesivo tomate o excesivo relleno Y después se nos saldrá todo y no ven... es horroroso para diario Así que ahora lo que vendría es el queso Vamos a ponerle un poquito de queso Bueno, pues ya veis que le he puesto el orégano No le he puesto una cantidad excesiva a ninguno de los dos Y ahora lo que le vamos a poner es un poquito de cebolla y de jamón Así Pues yo me quedo aquí poniendo la cebolla y el jamón Como veis Bueno, aquí como veis Aquí como veis ya he liado uno Como buenamente se pueda En plan rollito, ¿vale? Empezar a enrollar hacia aquí No hagáis los dobleces, no lo hagáis demasiado pequeño Porque si no se os saldrá todo el relleno, ¿vale? Ya mira aquí se me ha salido un poquito de tomate Porque en el último momento lo he esforzado más de la cuenta Y nada, pues ya veis como queda por dentro Y yo la manera que tengo de enrollarlo es despegar con mucho cuidadito el hojaldre ¿Vale? De aquí lo vamos manipulando con mucho cuidadito Que con una mano es un poquito incompleto Y lo que hago es esto, ¿vale? Levanto Y voy haciendo un rollito, ¿vale? Como he dicho, lo doblece lo más amplio posible para que quede el relleno dentro Y no se os vaya desplazando hacia acá, ¿vale? Pues aquí como veis ya está casi, casi Todos los dobleces hechos Como veis lo he ido enrollando así en plan rollito Para que las vueltas sean bastante amplias Y cuando llegamos aquí Para que no me pase lo mismo que con este Lo que voy a hacer es despegar esta parte y pegarla hacia acá, ¿vale? Vale, pues como veis Cierra mucho mejor Si hacemos esa última parte de doblez así, cierra mucho mejor Siempre se os saldrá un poquito de tomate por aquí por los bordes Pero bueno, eso es normal Y ahora lo que vamos a hacer con estos hojaldres Es pasarle el huevo El huevo, ¿os recordáis antes que os dije que necesitábamos un huevo? Pues el huevo lo separamos la clara de la yema, ¿vale? Y solamente vamos a utilizar la yema La clara no nos va a hacer falta Así que lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de yema de huevo por encima Para que se dore Bueno, y ahora vamos a coger un tenedor y lo vamos a pinchar un pelín No mucho, unos cuantos pinchacitos Así que no profundicen demasiado ¿Vale? Vale, 4 o 5, ya habéis visto Una cosa muy leve que no se me da Apenas Y nada, pues ya meterlo a 180 grados al horno Previamente calentado Y nada, ya hasta que los veamos que han subido y que están dorados Pues nada, los meto en el horno Y en cuanto estén hechos os lo enseño Pues aquí los tenéis Mirad que cosa tan rica Esto ahora es una servilletita Y a comérnoslo como un buen bocadillo También a algunos si nos apetece comérnoslo Comérnoslo en plan bocadillo Podéis comérnoslo con cuchillo y tenedor si os apetece Pero esto está increíblemente bueno Y mirad que comida tan sencilla Tan rica Y rápida sobre todo Y nada, pues ya os pido lo de siempre Suscribiros, darnos like, compartidnos Si no te quieres perder ningún vídeo Ni ninguna notificación Dale a la campanita al lado del suscríbete Y nada, un besito Espero que os guste Y hasta el próximo programa ¡Gracias! ¡Gracias!